El Chalari es gol, el Chalari es gol, señoras y señores, impresionante lo que se ha perdido el Chalari El cabezazo casi en la línea del área chica, casi a encanto Villamaría con Alumni y la pelota le queda a Rinaldo y se mete al área, puede tirar el centro Pero había mano, había mano, había mano para mi gusto, dice que no, Walker, que se hace primero Aparece el ritmo de Chalari, canto el primero y está, cruza todo el área, cruza todo el área y llega Navarro Señores, no pasa el peligro en el área de Alumni de Villamaría La pelota le queda a Rinaldo Martín Gol, gol, gol de Juventud Antoniana Martín, Martín, Martín Pescador, Martín Pérez Lindo El goleador que tiene Juventud Antoniana, tras el centro de Matías Rinaldo Decíamos, no había pasado el peligro en el área de Julio Charini El centro de Matías Rinaldo y apareció Martín, cuando no Martín En el primer palo para poner las cosas, 1-0 a favor de Juventud cuando llevamos 35 minutos de la primera parte Había aroma de gol, había olor a gol Antoniana, decíamos que lo merecía Era el que más lo había buscado Gol de Pérez Lindo, noveno, el máximo goleador de la temporada para el Santo Gana el Santo, gana bien, nuevo gol de Pérez Lindo, el Santo Cada vez más cerca de la clasificación, suma 3 puntos por hora importantes Espéreme, espéreme que por ese habilitado el Charar adentro del área El Charar, ¿qué vas a hacer? Enganchale, pega el arco ¡Oh! Orsay, orsay, inhabilitado Inhabilitado señores, no vale, no vale, no vale, no vale Y me quedan mis dudas Puede ser el gol de Juventud Antoniana señores Ahí va César González, tiro libre importante César Charini Se escuchó el ambiente, se escuchó el ambiente perfectamente, ¿no? Bueno, se lo comió el segundo de Juventud Canto el segundo de Juventud señores, ahí va Navarro Ahí va Navarro, está el de Juventud, está el de Juventud, está el de Juventud Miguel Gutiérrez, gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡De Juventud Antoniana! Condensando, señores 24 minutos del complemento ¡Les decíamos! ¡Una contra letal, señoras y señores! ¡El gol de Juventud Antoniana! ¡Jugada increíble! ¡Los tres más rápidos quedaron para la contra! ¿Quién quedó si estamos hablando de los más rápidos? ¡Rinaldo que comenzó la jugada! Y ahora la pelota la quería buscar Facundo Basualdo No podía Y ahora Martín Pérez Lindo Lo veo que está muy contento, señores Porque Juventud acaba de ganar ¡Ha ganado el santo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ha ganado el santo! Final a los 48 minutos del segundo tiempo Ahí lo veo a Cote Que ya corrió a buscarlo Nada más y nada menos que a su figura Leo Baroni ¡Ha ganado Juventud Antoniana, señores! ¡Lo ha hecho por 2 a 0! Con goles de Martín Pérez Lindo en el primer tiempo Y de Miguel Gutiérrez en el complemento ¡Ha ganado el equipo de Gustavo Colioni! ¡Alumni de Villa María! Y cada vez Juventud está más metido En los cuadrangulares finales, Chiché! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!